Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y venidos a un nuevo video más aquí en el canal de Remusix. Oye, porque se ve un poco... ¿se ve lag? No lo entiendo. Se ve un poco... Se ve bastante lag, ¿no? Se podría decir en una OBS. Creo que yo lo veo así, pero vosotros lo veis bien. Eh... No sé, la verdad. Un poco rayadas del primer mundo. Eh... 4x4. No, es que yo también... Yo también noto que estoy jugando a muy pocos FPS, tío. ¿Se me han cambiado los gráficos o algo del juego este? A ver. No, pues lo tengo todo bien, eh. Escala de renderizado. ¿Por qué no está esto en 40? En 50, perdón. Pero, mmm... No entiendo. Sí, 200. O sea, lo tengo bien. Lo tengo todo bien. Vale, bueno, pues vamos allá, chavales. Estamos en el mapa de Everland Blade. Vale. Joder, qué buenos son los compañeros, ¿no? Me voy a meter. Tengo... No torobaron el juego, tío. Ay, me puedo desanimar. Es verdad que me puedo desanimar, coño. Yo me pensaba que había muerto. Qué buena, qué buena. Eh... Ya mierda. No, vale. Es que ya aquí nos preguntamos absolutamente todo, amigas. Eh... Porque es que no puede ser esto, la verdad. Vale, perfecto. Bastante bien, bastante bien. Mientras ganemos es lo importante, la verdad. ¡Chavales! Tengo buenas noticias. Y va a ser la última vez que lo diga. Me presento al examen de conducir por segunda oportunidad el día 20 de febrero. Es decir, cuando estoy grabando este vídeo, este martes que viene, no, el siguiente. Así que sí, mi momento de brillar llegará el próximo 20 de febrero. No, la verdad que tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Eh... Y nada, pues a ver qué sale. A ver qué sale. La verdad, no voy a comentar nada mal porque no la quiero gafar, chavales. No la quiero gafar. Soy una persona bastante gafe y no la quiero gafar. La verdad, aunque yo no creo en todo eso, la verdad. Pero bueno, da igual. Eh... Ya está. Yo lo comento y que tenga lo que tenga que pasar. ¿Vale? Vamos al lío. Eh... Están en la misma zona de antes. Me voy a poner la mira 1.5, la verdad, porque con la mira 2.0 ahora mismo yo me pongo a jugar con una mira 2.0 ahora mismo y no le doy, vamos, no le doy ni... Vamos, ni a alguien que esté quieto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Necesito jugar con una mira 1.5 como mucho, porque si no me cago encima. Vamos allá, chavales. Vamos a ver qué tal. Tengo... Tengo algo cambiado del juego. No lo noto igual, eh. O sea, no lo noto igual, eh. O sea, estoy seguro. No, 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 no lo noto igual, eh. Estoy... De verdad... Lo noto, tío, no sé. Joder, te lo he detectado un puto escáner. Qué puto miedo. Me acabo de entrar ahora mismo. Bien, Pablo, mira, va. Has tardado media hora para romper una cámara. Bien hecho. ¿Has entrado ya por aquí? Ah, no. O sí. Hostia, que ya entra por aquí, mi colega. Ay, la pusea por atrás. Ah, no. No, aquí no voy a pusear esto yo, eh. No voy a pusear yo ahí. Joder, macho. Tengo un tío aquí. Quiero ver cámaras. No me voy a pusear de ellos, ¿eh? Solo queda un aliado. No, está tumbado. Qué pena. Tío, tengo... El juego lo noto, lo noto raro, tío. Están pocos FPS, te lo prometo. Lo noto raro, de verdad. Hostia, puta. No sabía que estaba tumbado, si no, no le piqueo por ahí, ¿sabes? Y salto por encima, lo mejor. Yo que sé, hago cualquier cosa. Pero bueno, qué pena, qué pena, Nastra, y la verdad. Hemos metido una runa en ataque, no está mal. ¿Me dejáis a Sofía, por favor? Gracias. Como he oído como Rayo McQueen, o sea, me la sudaba completamente lo que hubiese delante mío. Cuando ese tío estaba mirando la cámara, yo digo, ya está. O sea, sé dónde estás, voy a matarte. O sea, me la suda completamente quien haya delante mío. Así que, bueno, nos ha salido bien, hemos tenido suerte. Como la suerte que voy a tener el día 20. No, no, no hay que hablar, no hay que hablar. Hay que, hay que demostrar, chavales. Hay que demostrar, ya está, o sea, no hay mucho más que decir. O sea, ya está, ¿sabes? Está hecho el trabajo, realmente ya, ¿sabes? Hay que ir y ya está, ¿sabes? O sea, lo hace todo el mundo. Quiero decir, no es nada nuevo, tampoco, ¿sabes? Entonces, pues eso. Yo voy, lo hago, tal, y a tomar por saco, o sea, no hay más, ¿no? Ojo, la tía está. Vale, tiene un alivi. Me había parecido ver un Kaz Kan, también hay que llevar cuidado. Segundo segundos. Perdón, es que me he levantado hace poco de la siesta, la verdad, me han echado una señora siesta importante, de una orilla. No está mal, la verdad, una horita de siesta, está bien. No, no, os tenéis que acostumbrar a no dormir siesta, chavales. Pero claro, te levantas a las 7 de la mañana, tal, no sé qué, vienes del instituto, vienes de currar, tal. Pues a lo mejor te apetece tumbarte un poco, ¿no? Y dormirte, aunque sea una orilla. Pero bueno. Vale. Uy, tengo una cerca. Tengo una cerca. Uf, es que noto el juego muy claro. Uy. Joder, lo podría haber matado, tío. Buena, buena, buena. Estaba en la puerta, ¿eh? Estaba en la puerta, ¿cómo no lo sabía, eh? ¿Cómo no sabía que estaba en la puerta, tú? Hostias, 2-1, ¿no estaban, amigos? Sí, sí, sí señor. Esto es un estándar, creo, ¿no? Claro, porque el ranking no me buscaba, no sé por qué, la verdad. Un poco, un poco rarete todo esto. Vale, perfecto. Estoy muy bien, chavales, estoy bien. Estoy, estoy bastante bien. Estoy bastante bien. Estoy camino a mi pick, ¿sabes? Estoy camino a mi mejor momento. O sea, lo tengo claro. Estoy ahora mismo en full... Trabajando en silencio, sería, ¿no? Incluso. No, pero estoy bien. La verdad, últimamente la gente que se pregunte, oye, Pablo, ¿por qué no subes tantos vídeos como antes? ¿Por qué estás más inactivo? Bueno, esto solamente lo de siempre, ¿no? O sea, o no tengo tiempo, o cuando tengo un poco de tiempo, es por la noche, no me apetece, ¿vale? Entonces, estoy subiendo menos contenido, porque aparte de que no tengo, no tengo tiempo, tampoco me apetece muchas veces ponerme a grabar, ¿sabes? Entonces, pues eso, la verdad. Es, es el momento, también os digo, ¿eh? O sea, como veis, no paro de subir contenido, o sea, si me hubiese dejado de gustar esto, hubiese dejado de, de crear contenido, literalmente. Pero, pero no es eso, o sea, sin más, ese es el momento de, de que no me apetece, eh, crear tanto contenido como creaba antes. Eh, no, no, no veo un objetivo claro ahora mismo con esto, ¿no? Entonces, ya llegará, ya llegará, ya llegará el momento en volver a enfocarme en esto, y, y en volver a, a ponerme metas con YouTube, con el R6, con, con esto en general, ¿no? Y, y ya está, yo, como digo, creo que son, creo que son los momentos, creo que, ¿qué es eso? Al final, si no, si terminas forzando las cosas, y haciendo las cosas sin gana y tal, yo creo que termina siendo peor, ¿no? Entonces, bueno, levantar un poco el acelerador por un tiempo, no está mal, ¿sabes? O sea, chilear un poco, yo creo que también está bien, me hace bien, ¿sabes? porque ya os digo, hacer las cosas, ¿sabes? Toma, C4, hacer las cosas mal, yo no sé cómo no lo maté, tío, pues eso, al final, yo creo que termina siendo peor, entonces, bueno, haces menos contenido, lo haces cuando te apetece, y, bueno, tienes tiempo, y, y ya está, la verdad, no hay mucha, no hay mucha más historia de todo esto, ¿sabes? Estoy bien, yo lo que os digo, ahora mismo estoy, estoy feliz, o sea, voy mejorando, voy mejorando en cada momento, con todo lo que quiero, o sea, yo, había terminado el año, no demasiado bien, la verdad, sobre todo por tema de estudios y tal, y he empezado el año muy bien, o sea, enfocado con objetivos, trabajando, y currando las cosas que me importan, y se está viendo, tío, se está viendo que, joder, cuando le echas más horas de lo normal a las cosas, terminan saliendo bien, o sea, es así, ¿sabes? Hay gente que, que a lo mejor, no necesita tantas horas, y, en vez de, yo no sé, de 12 horas, necesita 5, para invertir, eh, a una cosa, y oye, le va bien igual, ¿sabes? Bueno, pues yo, a mí realmente, con todo en general, no, yo tengo que ir, pues bueno, si tú trabajas 5 horas, yo tengo que trabajar, por lo menos, tengo que trabajar 7, 8, ¿sabes? Ya no te digo el doble, pero siempre, es como que tengo que dar un poquito más de mí, para, para sacar las cosas, y no pasa nada, sin más, me enfoco más en eso, y punto, pero, pero es eso, o sea, hay gente que a lo mejor tiene más facilidades, para aprenderse tal cosa, o sacar tal cosa en menos tiempo, yo, pues le tengo que invertir más tiempo, bueno, no pasa nada, lo importante es, pues sacarlo, y, y, y tirar para adelante, ¿sabes? O sea, que, yo es lo que os digo, o sea, vamos a montar, o sea, hostia, Pablo, tú también, vamos a montar, vamos a montar, ¿sabes? One on side, I got the fuse there, bro, ok, one on side, one HP, yeah, no on side, ay, que puta, it's below you, below you, thunder, you can flush those, mmm, que pena, tío, ay, le atrole yo, tío, visite, dude, y, and your light, light, solo está vivo uno de los atacantes, vamos, 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 es que buena, que buena, bueno, pues sí, sí, nada, espero que se haya visto bien el vídeo, yo, ya os digo, estaba jugando mal, el juego lo noto raro, lo noto un poco raro, jugando a pocos FPS, no sé, no sé, es, no sé, lo noto raro, la verdad, no sé si serán los hertzes de la pantalla, que se me abre, si, no sé, no tengo ni idea, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, un like, una suscripción, se agradece, espero que entendáis, ya lo he dicho siempre, espero que entendáis la situación, al final esto, pues bueno, yo me muevo por objetivos, no, por metas, por sensaciones también, y si creo que no es el momento de avanzar, con algo, pues oye, no pasa nada, ¿sabes? Nos quedamos un tiempo así, y ya está, prefiero invertir ese tiempo que invertía en esto, en otras cosas, y seguir creciendo, ¿sabes? Entonces pues nada, chavales, un placer como siempre, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, y nos vemos en la próxima, chao, chao, os amo.